André, un empate uno por uno en este choque de campeones. Sí, Káiser, un saludo, gracias por la oportunidad. La verdad que un equipo duro, Klinidec por algo fue campeón el año pasado, 2020, nosotros 2019, y sabíamos que el partido iba a ser sumamente difícil. Pero bueno, acá la naranja, a pesar que hoy día por ahí cierta figura, jugadores titulares no pudieron venir por X motivo, demostramos que tenemos plantilla y pudimos igualar este resultado con Klinidec. ¿Qué pueden sacar de virtudes por parte del cuadro de Naranja Mecánica? A la larga lucharon, tuvieron oportunidades, incluso hasta les jugó la suerte también con un penal. Bueno, siempre tenemos a favor que tenemos en mente que el equipo es una familia. Entonces, siempre estamos unidos. Si algún compañero falta, siempre ahí estamos dando el aliento. Entonces, mientras haya el compañerismo, vamos a salir airosos en todos los partidos, ¿verdad? André, te felicitamos y nos puedes ayudar con una firma como jugador del partido del 1x1 con Frente a Klinidec. Gracias a ti.